Muchos de nosotros podemos llegar a pensar que la vida de los famosos es increíble y perfecta, que está llena de momentos gloriosos, pero lo cierto es que no siempre es así. Tal es el caso del cantante Jair de 42 años de edad, a pesar del gigantesco éxito que tiene, su hijo mayor, Tristan de 23 años de edad, continúa viviendo con el fuerte consumo de sustancias no legales. A través de una entrevista que tuvo Tristan con la revista TV Notas, no solamente reveló cómo está su situación actual con su consumo, sino que también dio a conocer sus verdaderas preferencias. A Tristan se le preguntó a qué se dedicaba en estos momentos. Él aseguró que quería regresar a preparar bebidas con alto grado etílico para poder ganar algo de dinero, pero que ahorita está definiendo apenas esa opción. La otra opción que tiene es lo que más le llama la atención, y es que al parecer él quiere hacer videos íntimos con contenido para adultos. En esta entrevista Tristan platicó que recientemente hizo uno de estos videos con su pareja y está viendo la opción de ser una estrella de contenido íntimo para adultos. Tristan comentó que una de las razones por las cuales quiere entrar a esta industria es porque quiere dejar de ser el hijo de Jair, que él quiere alcanzar su propia fama y dedicarse a lo que a él le gusta. Cuando se le preguntó acerca de la pareja con la que hizo ese video, la respuesta de Tristan fue la siguiente. Sí, es un buen tipo, me trata bien, me apoya en todo lo que deseo hacer. ¡Wow! ¡Oh sorpresa! Tristan, por primera vez declaró que a él le gustan los hombres. Obviamente, como ya te lo imaginarás, la entrevista tomó otro rumbo y se enfocaron en estas preferencias. Tristan platicó que desde los 19 años de edad, empezó a notar que los hombres le llamaban la atención. Después, él tuvo su primera relación íntima con un hombre y se dio cuenta que sí le gustó, por lo que ahora se define como B. Cuando se le preguntó a la joven si acaso su famoso padre conocía de estas preferencias, él dijo que no, que esta era la primera vez, en la cual Jair se iba a enterar de las preferencias de su propio hijo. Aún así, Tristan comentó que su mamá sabe perfectamente de sus preferencias, que lo apoya al 100%, ya que con ella tiene una muy buena relación. En la entrevista se le preguntó qué cree que opinaría Jair acerca de estas confesiones. Él simplemente dijo que no iba a opinar nada, que solamente se iba a sacar de onda, porque no le tuvo la confianza de platicárselo. Cuando se le pidió mandarle un mensaje a su padre, con sus propias palabras, Tristan comentó, En esta misma entrevista, Tristan empezó a platicar que él lleva consumiendo sustancias no legales desde que era un niño. Desde muy temprana edad, él empezó con diferentes contratiempos. Le empezaron a hacer estudios y lo comenzaron a medicar. Él estuvo tomando medicamentos con tan solo 9 o 10 años de edad. Estos medicamentos lo volvían dependiente y no los podía dejar. Tristan cuenta que su primer contacto con las sustancias no legales fue con tan solo 13 años. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.